Luego de que se diera a conocer que Janet García, la chica del clima, y su pareja Douglas Martin rompieron porque este último tomó la decisión de pasar más tiempo con los videojuegos, ella nos muestra. De nueva cuenta su lado sexy, a través de Instagram, García, conocida en algunos lugares como, la chica más sexy del mundo, nos presenta una fotografía en la que muestra un poco de sus atributos físicos.